La idea era traer un producto más, traer algo que por ahí la gente me estaba pidiendo, que era cuchillos. Bueno, yo no los hago, pero encontré un contacto con un artesano de muy buen nivel, de muchísimos años, de más de 20 años de trayectoria ya, que hace cuchillos, y hace cuchillos amasquinados en plata y oro, que son, la verdad que son muy muy buenos. Y bueno, se dio la oportunidad de poder traer para que por ahí la gente de San Carlos tenga a mano algún trabajo artesanal más, y en este caso cuchillos. Bien, y para quienes no conocen, ¿qué es el damasquinado? Bueno, el damasquinado es un trabajo que se le hace a los cabos de los cuchillos. En este caso, lo más común son los diseños arabescos, hay diseños canarios, que se llaman, todos tienen su nombre, pero se trabajan sobre cabos de maderas, cabos de astas, en lo que es huesos, y siempre se le hace algún detalle. En este artesano trabaja todo lo que es los detalles en oro y en plata, en plata 9.50, y también se da la opción de por ahí, para el que quiere personalizarlo aún más, incluirles las iniciales en lo que es el damasquinado. Bien, en esta oportunidad la gente, bueno, puede venir aquí a tu domicilio, que tenés también tu local, y como ya he conocido, tiene las tradicionales tablas, que se pueden complementar muy bien con estos cuchillos damasquinados, cuchillos y tenedores, ¿no? Claro, porque el tema venía por ahí, estaba la tabla y por ahí a algunos les parecía que era un regalo muy pelado, o como que les faltaba algo, y de ahí salió la propuesta de los cuchillos. Bueno, estos cuchillos, la verdad que son muy lindos, tienen una muy buena presentación, porque vienen en su vaina de cuero, con una cajita de madera, muy bien presentados, o sea que ya sea para un regalo solo o acompañado con las tablas, es algo que queda muy bien. Estamos hablando de un trabajo totalmente artesanal, realizado en oro y plata, ¿son muy costosos? Mirá, el costo va a depender del trabajo que tenga y el tipo de cuchillo que sea. En lo que es el cuchillo solo, tenés que hablar de cuchillos más o menos que arrancan dentro de los 300 pesos para arriba. Ya con un damasquinado en plata, en plata 9.50. Y tiene sus virolas, que es lo que lo acompaña al cuchillo, lo que traba el cuchillo, la hoja con el cabo, que también está hecho en plata 9.50. Y de ahí para arriba, es como todo. Un jueguito de cuchillos también y tenedor, por ahí a lo mejor no se escapa mucho más. Tenés que agregarle un 50 o 70 pesos más y tenés el juego de cuchillos y tenedor. Claro. Juanjo, ¿quién es el artesano que lo realiza? Digo, ¿el contacto que has realizado? El artesano es Aldo Bonino, de San Francisco, Córdoba. Es un artesano ya que es muy reconocido a nivel ferias nacionales. Es un artesano ya de muchísimos años y bueno, se dio la oportunidad de poder hacer el contacto. Pudimos ponernos de acuerdo en unas cuantas cosas, porque pensamos lo mismo, pensamos en que por ahí es darle la oportunidad a la gente que no tiene la posibilidad de concurrir a las ferias, de tener un trabajo artesanal cerca de su casa, ¿no es cierto? En este caso, bueno, se dio la oportunidad que lo pueda tener acá en San Carlos York. Seguro. Bueno, aquí contás obviamente con el estoque. ¿Existe la posibilidad, se me ocurre pensar ahora, de alguna persona que tenga un cuchillo y que lo quiera damasquinar, que lo pueda acercar o bueno, en realidad se debe comprar todo el conjunto? No, se puede hacer, todo se puede hacer. Siempre yo rescato una cosa que es la cuestión tiempo. Claro. Si es con tiempo, todo se puede hacer. Por ahí hay algunos que tienen un cuchillo muy lindo y no tienen el cabo, se puede encabar ese cuchillo y a su vez hacerle el damasquinado. Por ahí a lo mejor, estimo yo que no el damasquinado en un cuchillo común, porque tienen un trabajo especial los cabos. Claro. Y son ya de maderas más tradicionales en lo que es el cuchillo. Pero sí se puede dar la opción de consultarlo, de consultarlo y verlo para personalizarlos en la forma que sea. Bien. Juanjo, ¿dónde te pueden encontrar a los que estén interesados? Cualquiera que esté interesado, yo lo puedo atender acá en mi casa, que también tengo mi taller, que es Escalarín y Ortiz 584. O si no, me puede llamar al 421-417, que es el número fijo de mi casa. Y bueno, yo como siempre les digo, no tengo problemas de horarios, porque sé que por ahí hay mucha gente que trabaja, así que por ahí el horario de comercio siempre es un poquito más accesible en cuanto a lo que yo trabajo, porque lo tengo acá en mi casa. Y bueno, pues ya está listo. D mesa, así que la superficie la superficie la superficie la superficie la superficie le da.